Hola como les llama, te quiero presentar directamente la reseña de Invictus Onix un perfume que podría denominar que es el Frankenstein de los Invictus este perfume realmente lo compre porque me llamo mucho la atencion lo que es la botella y es un embotellado bonito y con un aroma que practicamente es un aroma que tendrías que estar dispuesto a descubrir, esto porque fíjate que te cuento que es un marino destacablemente especiado con una acentuación maderosa y que de cierta manera este perfume hace muy bien su trabajo hablando en proyección, en duración, tiene muy buena duración una excelente proyección, entonces es un perfume jovial, no solamente jovial sino que también tiene esa tendencia de, ahora vamos a desfragmentar el perfume, el perfume se basa en una toronja también llamada pumuelo y también con unas notas marinas y mandarinas con el corazón de laurel y jazmín y con un fondo maderado de yayak, musgo, patchouli y ambargris entonces esto permite que se haga un perfume completamente pariante y distinto ¿por qué? porque ya lo denominé, incluso ya le llamé el Frankenstein de los Invictus es como si hubieran agarrado Invictus Intense, Invictus Tradicional, Invictus Aqua 2018, Invictus Aqua 2016 el que se queda, lo único que se quedaría afuera es Invictus Legend porque de Invictus Legend yo aquí no le percibo nada sin embargo, en los demás, haz de cuenta que tomaron estas cuatro mezclas y las fusionaron es un agradable aroma dado a que yo en lo particular, la Intense y la Tradicional no me gustan pero lo herbáceo que le agregan a esto, que se sienta diferente también por el fresco de los Invictus Aqua de la mezcla de esos, ahora es una mezcla que me gusta y me agrada no me atrevería a utilizarlo en un temporal cálido, pero sin un invernal un invernal de 15 grados, 20 grados tal vez, no más y de ahí para abajo hasta congelar porque esta fragancia despliega muy bien sus aromas ahora, ya te había dicho que tiene muy buena longevidad la longevidad va basada en alrededor de 10, 12, 13 horas puede ser un poquito menos, a veces, dependiendo de la persona, dependiendo de donde se le como y cuanto se le coloque pero por lo regular con 6 sprays, que ya es demasiado con esto es una bomba, se volvería una bomba es lo que viene durando 9, 10, 11, 12 horas y después se desvanece por completo envejece el perfume de una manera agradable disculpen por el sonido, pero va pasando un cochecito entonces, este perfume me enloquece lo odio a la vez creo que la primera impresión de ello fue este perfume, ¿por qué lo compré? pero en su desarrollo me di cuenta que eso acuático que mezcla el ADN del Invictus tradicional, Invictus Intense que no me gusta lo transforma lo hace más digerible para mí el olfato esa entremezcla supuesta de ámbar gris me hace sentir que estoy utilizando algo un poquito más de calidad sin embargo le pudiera atribuir la larga duración al ámbar gris te mencioné antes que este perfume es jovial este perfume en lo particular lo considero para cualquier persona que quiera utilizarlo dado que tiene todos los matices de todos los Invictus cualquier persona que quiera y necesite de algo distinto pero con ese mismo ADN es por eso mismo que lo considero que pudiera ser utilizado para diferentes tipos de edades desde adolescentes adultos 20's 30's 40's creo que ya una persona de 50's ya comenzaría a ser un perfume no tan tan apropiado sin embargo ya la edad está en la mente y he visto y conocido personas de 60's que utilizan Wild Millions entonces este perfume crea esa magia esa vibra de alta moda a la vez que también tiene esa tendencia de hacer voltear miradas porque es un perfume que ya podría ser identificado por algunas personas y algunas mujeres y para algunas mujeres o muchas mujeres saber sobre las marcas saber que estás utilizando un Paco Rabanne ya es como que ya no estás utilizando un Axe entonces esto mismo hace que ya digan ah que rico huele huele a tal perfume entonces ya ya como presentación ya estás dando otra ya te estás auto presentando te estás auto vendiendo inmediatamente con un perfume con estas características este 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 perfume me agrada y me ha agradado compartir contigo esta reseña porque no pensé que fuera a llegarme a agradar después de la primera impresión por ahí te dejaré lo que viene siendo el unboxing y te darás cuenta el por qué sin embargo ahora ya le tengo más aprecio porque ya considero para qué fue hecho o con qué intenciones y para qué público fue hecho no quisiera ser de ese público pero bueno me tengo que sumar dado a que por fin llega esa entremezcla de los ADN de Invictus anteriores que no me gustaban los únicos que me han pasado son el Invictus Aqua y el Invictus Aqua 2018 y 2016 y es lo que me hace es decir que es el Frankenstein de los Invictus Invictus Onics una excelente opción para regalar para compartir para comprar sea uno mismo es una muy buena una muy buena garantía de un perfume que te va a ser longevo va a ser agradable y que y digerible al fin de cuentas esa es la intención así que sin más hermanos me quedo disfrutando contigo de Onics con este día lluvioso agradable también lo recomiendo para días de lluvia que se vuelven templados y que se vuelven un poco fríos y sin más bueno ahora si me quedo como siempre hey no 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 antes sin nada te invito a que te suscribas a que le des like comentes compartas te vayas a un limpo perfumístico y apoyas al canal de cualquier manera ahora si sin más hermanos me quedo con Invictus Aqua y yo como siempre a la orden hablando lo que más nos gusta que se vuelven a la orden que se vuelven a la orden